Conozco lo que le pasó a Jonathan, pero sé que el padre del muchacho que falleció, él vino con la pistola y le metió un tiro a Jonathan. Primero estaba sentado Jonathan y él lo abandonó al hijo. Y él mismo creo que lo disparó a su propio hijo por la espalda. ¿Ellos trajeron el arma? El padre. Él ha venido en una moto y lo agarró a Jonathan y le pegó el tiro. ¿Ustedes habían tenido algún encuentro, un enfrentamiento con esa familia? No, yo nunca, no, yo lo conozco a él de vista, simple vista, cuando él pasa los caminos a la municipalidad. Después no lo conozco más nada a él, ni a los chicos, a ninguno. ¿Ellos aseguran de que hay una tercera persona que está prófuga que se llama David Ponce? ¿Saben algo de esta persona ustedes? No, desconozco yo a él. Si él acusa, ¿por qué no dice la verdad? Si lo acusa David Ponce, ¿por qué no dice la verdad? ¿Usted sostiene entonces que él mató a los dos, a su propio hijo y al suyo? Él mató a los dos chicos, él, el propio, porque él trajo el arma y después disparó con la moto, dice que se fue con la moto. Y abandonó a su hijo pegando por la espalda. ¿Hay muchos testigos de lo que ocurrió? Yo por el momento no tengo testigos, pero hay gente que está diciendo las cosas como son. ¿Los que se trenzaron en pelea fueron solamente ellos dos, los dos chicos? Yo hasta ese momento desconozco porque yo me he ido al hospital. Claro. ¿No sabe si acá lincharon al hermano del fallecido? No, ni idea. ¿Yo os voy a visitar un auto? Yo生 yo me he dado un poco más tiempo, porque yo me he hecho un slowdown. ¿Qué le dicen? Yo me he hecho un tontería de como un rey deos y así? Y yo me he hecho un rey deos, que yo me he hecho un masturbado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!